Y el Partido Comunista de Venezuela aspira que la construcción de la nueva Ley Orgánica del Trabajo no esté marcada por la estrechez política. Milagro Zambrano nos tiene los detalles. Para el PCB, la participación de los trabajadores en la construcción de la nueva ley dará aspecto revolucionario a la normativa. Nosotros aspiramos que la estrechez política, que significa la integración de esta comisión presidencial, no signe el trabajo que desarrolle esta comisión. Nosotros, tanto como Partido Comunista, como otro conjunto de fuerzas. Destacaron que el PCB continuará la ofensiva política por una ley y esto incluye reuniones con diversos sectores y trabajadores del país. El Partido Comunista de Venezuela también informó que espera por una reunión que le fue solicitada al PSUV con el propósito de tratar el tema del polo patriótico. Milagro Zambrano, Noticiero Benevisión.